Gracias, Presidente. Lo que la prensa chilena calla sobre Venezuela. El informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su versión 2016 señaló que Venezuela goza de uno de los índices de desarrollo humano más altos de América Latina, 0.767. El informe sobre el panorama social de América Latina del 2016, realizado por la Comisión Económica de América Latina y del Caribe, CEPAL, señaló que Venezuela se mantiene dentro de los países con menor grado de desigualdad social en la región, junto a Uruguay y Argentina. Y lo que tenemos es que Chile, miembro de la OCDE, es el país con la mayor desigualdad de los miembros de la OCDE, la mayor desigualdad. En Venezuela, señor Presidente, en los últimos 15 años se han realizado 19 elecciones, entre ellas la que ganó la oposición con 109 escaños por sobre los 54 del oficialismo. Pero Venezuela tiene, como lo dijo Jimmy Carter, el mejor proceso electoral o el mejor sistema electoral del mundo, la Fundación Jimmy Carter. La institucionalidad democrática hace que el 80% de los partidos, efectivamente, y de la población participe, el 80% de la población. Y los partidos sobreviven, y allá se reclama, cuando sacan el 1% de la votación nacional. Un partido en Venezuela es un partido legal con el 1% de la votación nacional. Quiero hacer la observación que nuestra legislación establece que tienen que tener el 5%. O sea, en Chile, un partido sigue siendo legal, solo y solo sí, tiene el 5% de la votación nacional. En Venezuela es el 1%. Y, por cierto, existen cerca de 70 partidos políticos. La Asamblea Nacional entró en desacato y una confrontación entre poderes, entre el poder judicial y el poder legislativo, por cuanto tres diputados de la Amazonía no fueron ratificados por el tribunal electoral, por el poder electoral. Y, por lo tanto, se produjo allí un desacato. Hubo fraude electoral. El tribunal no los confirmó, sin embargo, la mayoría de la Asamblea los incluyó y los hizo participar. Es un conflicto entre poderes del Estado. Algunos dicen, se intervino, el presidente Maduro intervino el poder judicial. Señor presidente, en Chile, los jueces se nombran en este Senado a propuesta de la Presidenta de la República. Los jueces lo dijimos nosotros. Si no hay consenso en este Senado, un juez no se elige a propuesta de la Presidenta de la República. Hay cinco poderes del Estado en Venezuela. Y es bueno conocer la institucionalidad para poder tener una opinión informada. Es por eso que yo he dicho que la violencia que hoy día observamos a través de los medios de prensa solo enfoca la violencia en las calles y no las multitudinarias marchas de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De los más de 70 fallecidos que han habido en estos actos, comilla, pacíficos, solo efectivamente 30 de ellos ha comprometido a efectivos que están hoy día procesados. La Guardia Nacional Bolivariana no usa ni balas ni perdigones, afortunadamente, porque la conspiración permanente de esta violencia mercenaria financiada por la oposición, financiada, por cierto, de manera internacional, solo busca crear crimen, solo busca crear desestabilización. Y es por ello, Presidente, de que yo me preguntaba el otro día, ¿cómo no nos impacta en Chile que el joven Orlando Figuera, de 21 años, por llevar una polera, decimos en Chile, roja, y por ser mulato moreno, se le acusara de chavista y se le prendiera fuego? Lo quemaron vivo y falleció después de una larga agonía. Orlando Figuera, de 21 años, solo por parecer chavista. ¿Es esa una oposición democrática? ¿Es esa la oposición pacífica que hoy día, efectivamente, la señora Lígan Tintori, cuando ha venido a Chile, o el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, defienden en los foros internacionales? Señor Presidente, Carlos Ramírez, otro joven venezolano, el 18 de mayo, fue también quemado vivo durante una manifestación de la oposición. Y como nosotros vivimos esta situación en dictadura, y fueron los militares los que quemaron Carmen Gloria Quintana, Rodrigo de Negri, quemados por militares en dictadura, a mí no me deja impávido. No me deja tranquilo, con mi conciencia tranquila, de que se estén quemando a jóvenes por tener una determinada ideología, y haya silencio. Silencio de parte del ministro Heraldo Muñoz. Silencio de parte del gobierno. Silencio de parte de quienes dicen defender la democracia en Chile. Este Senado jamás ha emitido una opinión sobre los jóvenes muertos, quemados, vivos por la oposición en Venezuela. Y sí, insiste en el señor Jatar, que no era ni chileno, ni era periodista. Ni chileno ni periodista. Se le sacaron las huellas digitales en la cárcel por el cónsul, después de 59 años que él no venía a Chile. Y por cierto, no era periodista, era dueño de un medio web en Miami. Miami donde llegó arrancando por el delito de extorsión y fue indultado por Carlos Pérez para volver a Venezuela. De eso hay preocupación en esta sala del Senado. Hagamos algo por detener la violencia, presidente. Que Chile participe. Que la comisión de presidentes que ha sido propuesta, incluso apoyada por el Papa Francisco, sea la que dé el espacio para retomar el diálogo en Venezuela. Y no sumarse a ninguna campaña injerencista que busca desestabilizar ese país. Yo lo he dicho, la bendición de Venezuela es el petróleo, pero también es la maldición de Venezuela. Quienes hoy día quieren destruir Venezuela, quieren el petróleo de Venezuela. En Colombia hay siete bases militares. Se ha firmado un acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene que siete bases militares de los Estados Unidos estén allí en la frontera con Venezuela, en territorio colombiano? ¿Qué sentido tiene? Si no es atacar, invadir, conspirar permanentemente en contra de Venezuela. Señor presidente, yo abogo por la paz. Por la libre determinación de los pueblos. Abogo porque lo que pueda hacer Chile no sea sumarse a los alaridos de Luis Almagro. Quien ha traicionado su propio partido. Quien ha traicionado su propia ideología. Es un renegado. Estuvo en esta sala. Cada vez que habló, le dije, protesto, señor presidente. Porque vino a Chile a hablar de democracia y lo único que hace es hablar de la dictadura de Venezuela. ¿Qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Qué pasa en México? Más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en México. ¿Dónde está la voz de la OEA? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro en los hechos de Brasil? No existe. No existe. Para Almagro solo existe Venezuela. La obsesión es Venezuela. No existe otro país. En este país, Chile, en mi país, carabineros arrastran el cabello a las jóvenes estudiantes recientemente, la semana pasada. Son detenidos y golpeados salvajemente por estos carabineros de Chile. Y la verdad es que se dice, mira lo que pasa en Venezuela, señor presidente. Se falsean las imágenes. En mi condición de senador, denuncié en esta sala, y hoy día lo repito, que Televisión Nacional de Chile, en un reportaje que realizó sobre Venezuela el año 2016, presenta ocho capítulos. Caracas, la ciudad más violenta del mundo. El hambre en Venezuela. Las playas desiertas de turistas en Venezuela. Y en el capítulo, la capital, o Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo, las imágenes que se proyectan por una televisión nacional en Chile, TVN, son imágenes correspondientes a Bogotá y a Río de Janeiro, engañando a la gente. ¿Y qué me dijo Ricardo Solari? Una escueta carta que diluía toda responsabilidad. Los chilenos fueron engañados por TVN. ¿Y sabe, señor presidente? TVN no fue a mi programación presidencial. El único canal de televisión que no asistió a mi inscripción de Partido País y programación presidencial fue TVN. ¿Qué coincidencia? Señor presidente, TVN le debe una explicación al pueblo de Venezuela, le debe una explicación a los chilenos porque los engañó. Mostró imágenes correspondientes a otros países para testificar la violencia de Venezuela. Tuvieron que recurrir a imágenes de YouTube de Río de Janeiro y de Bogotá, Colombia. Y eso no se hace. Eso es faltar a la ética. Eso es engañar al pueblo chileno. Y esa es la campaña que realizan muchos medios de comunicación en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo el orgullo de haber contado con la amistad del presidente Hugo Chávez Frías. Me siento orgulloso de haberlo conocido y haber contado con su profunda amistad y cariño. Y del mismo modo me siento orgulloso de contar con la amistad y cariño de Nicolás Maduro, presidente obrero de Venezuela. Lo conocí cuando era presidente de la Asamblea Nacional y sabía de él cuando era presidente de los trabajadores del metro. Señor presidente, no cabe sino trabajar por la paz en Venezuela. Y a Chile le corresponde ese rol. Y a nuestro ministro Leal de Muñoz le corresponde ese rol. Y no las declaraciones apoyando el golpismo sedicioso que hoy día se siente sobre Venezuela. Chile ha jugado un triste papel. Pido perdón al pueblo de Venezuela por el rol que ha jugado mi país en esta crisis. He dicho, señor presidente. Bien. Habiendo cumplido los fiestas de la sesión, se levanta. Gracias. Gracias.